Ok señor, rememorando un poco de lo que fue la historia del pirata Morgan, recordar una de las luchas más polémicas en la historia de la lucha libre nacional, una lucha que se detiene el faraón pirata Morgan. Si, una lucha por exceso de sangre, esto cambia la historia de lo que se ha hablado mucho del pirata Morgan que dice que me vendía las cabelleras, que las perdía, por si se dieron cuenta en esa lucha ni siquiera me ganó el faraón, nomás el comisionado paró la lucha y el comisionado no es quien para decir ya perdió el pirata Morgan, ahí el que da la última palabra es el referí, el referí es el que debió haber dicho, yo, el referí es el que debió haber dicho ya perdió el pirata Morgan y no, ahí el señor Llanes fue el que le dijo al referí ya no puede subir, ya ganó el faraón y ya el referí levantó la mano al faraón pero ahí debió haber sido del referí la decisión, no de la comisión porque la comisión nada más está para revisarte si estás en estadio conveniente para poder trabajar, si traes bien tu licencia, ese es su trabajo de la comisión y del doctor es estar checando o inclusive el doctor es el que pudo haber dicho no, ya no puede, pero el que dijo ahí fue el comisionado y ahí se hizo una pachanga que todos opinaron y al fin de cuentas pues yo fui el perdedor, el pagano en esta lucha, una lucha de apuestas, de esa mala decisión, recordada a lo mejor muchos de los nuevos videntes de la lucha libre no saben de esta lucha invitarlos a que vayan a la hemeroteca de la lucha libre pues en youtube nomás que pongan pirata morgan contra faraón para que vean lo que le estamos hablando así para que vean lo que es la verdad de la lucha libre lo que es en realidad la lucha libre porque ahorita la gente nueva no sabe de lucha libre la gente nueva cree que echar brincos, maromas, circo porque ya es la lucha circense, ya no es lucha libre antes nos molestábamos cuando decías circo, maroma y teatro y nosotros no, porque circo no es que echan ahí un salto, ahora te imaginas todo lo que hacen este si es circo, lo que están haciendo es circo y ya pues yo digo a la gente pues si quieres ver circo mejor vete a un circo porque eso es lucha libre lamentablemente los jóvenes de ahora creen que que echar brincos, maromas, vuelos de giros creen que eso es lucha libre pero pues en fin vamos a ver hasta donde aguanta la lucha libre